¿Sabías que el mandril es una especie de primate emparentado con los babuinos más estrechamente con el driconun? Peso de hasta 55 kilos que llega a vivir hasta 20 años en cautividad y hasta 50 años en libertad. Siendo muy conocidos ya que destacan por tener un gran tresero o culo rojo o más bien rosa que suelen mostrar. Cuando se ponen muy agresivos es decir se ponen fácilmente muy agresivos encontrándose en las selvas. De las zonas tropicales que van desde África hasta el Congo. ¿Sabías que la primera moto del mundo se construyó en la ciudad de Springfield en Estados Unidos por el estadounidense Sylvester Howard Roper en el año 1867 en mitad de la guerra civil? Siendo una moto con un motor de vapor con dos pistones de 164 centímetros cúbicos que cada uno era accionado por carbón es decir quemando carbón pero no fue hasta que en 1894 que se comercializó por Hilderbrand y Wolf Mujerketan. Solo duró tres años en el mercado. ¿Sabías que los varanus comodoensis o más conocido como dragones de comodo son los lagartos venenosos más pesados de la tierra ya que alcanzan los 3 metros de longitud y pesan más de 300 kilos siendo unos reptiles de aspecto poderoso cabeza ancha y plana hocico redondeado patas arqueadas y cola enorme y musculosa. Siendo muy torpes ya que caminan de un lado a otro moviendo sus lenguas amarillas constantemente. Encontrándose en las pequeñas islas de Indonesia de comodo rinca flores Hili Motan y Hili Dasami. ¿Sabías que el Geek Ben alberga en su torre el reloj de cuatro caras más grande del mundo y es la decimocuarta torre? De reloj más alta del mundo siendo una torre de 165 años siendo construida en 1858 pero que no. Succionó hasta 1859 midiendo 96 metros de alto de estilo neogótico que en su interior tiene 344 escalones que van desde la planta baja hasta el campanario en el que se encuentra la gran campana que suena cada que el reloj marca la hora en punto es decir que suena cada hora convirtiéndolo en el monumento más famoso de Londres ya que es el principal símbolo de la ciudad. ¿Sabías que los castillos japoneses se construyeron en el periodo Sengoku es decir en el 1460? Y siete siendo castillos de piedra en un principio y finalmente de madera y piedra ya que se mantuvo la piedra para construir las bases siendo utilizados por los señores feudales es decir para los altos cargos de cada región para vigilar lugares estratégicos o importantes como puertos ríos o caminos y casi siempre tenían en cuenta las características del lugar para su mejor defensa siendo en la actualidad uno de los monumentos más visitados de todo Japón encontrándose en las zonas más apartadas ya que fueron los únicos que sobrevivieron ya que los demás fueron destruidos por los bombardeos y por los feudales del antiguo imperio para regular el número que podía tener cada uno. ¿Sabías que las pirámide aztecas o mayas a diferencia de las egipcias se usaban para culto religioso es decir como anexo o mejor dicho como contacto con los diyoses para pedirles que bendijeran sus campos y les dieran buenas cosechas a cambio de sacrificios de animales que eran aguilas tortugas lobos serpientes y pumas que eran decapitados despeñados desde un templo flechados en cerdos en cuevas ahogados asados y siendo utilizados para rayamientos que era un tipo de lucha espiritual. ¿Sabías que los primeros barcos del mundo eran los egipcios en el 1300 a.C. que eran una naves cuyo armazón era de madera reforzada con cuerdas y cubierta por fibras naturales que fue una de las embarcaciones más importantes que además contaba con un mástil una vela cuadrada y presentaba algunos remos, siendo usados para los viajes de inspección desplazamiento de tropas o transporte de mercancías, incluido bloques de piedra para construcción trasladados desde las canteras? ¿Sabías que el pantera tigris tigris o más conocido como tigre de bengala es la subespecie de tigre con mayor población originaria de Asia distribuidos por la India Bangladesh Bután y Nepal siendo un animal emblemático tanto en cultura como tradiciones ya que son felinos de gran tamaño y uno de los depredadores por excelencia ya que se caracterizan por ser muy calculadores y ágiles en sus ataques debido a su fuerza, la cual le permite derribar a presas grandes como búfalos ciervos jabalíes u otros grandes mamíferos. ¿Sabías que el primer juego de mesa del mundo era el Senet que era un juego egipcio de hace 5500 años del que sólo existen pruebas en pinturas murales y en tesoros de tumbas faraónicas que consistía en un tablero, con 30 casillas dispuestas en 3 filas de 10 casillas cada una siendo jugado con fichas o piezas en el que el objetivo del juego era tirar el dado para mover las fichas a través del tablero hasta llegar a la última casilla lo cual simbolizaba el viaje del alma a través del mundo después de la muerte? ¿Sabías que la pólvora es un polvo explosivo producto de una mezcla de sustancias químicas que eran nitrato de potasio carbón vegetal y azufre convirtiéndolo en un producto inflamable que se inventó en China en el siglo IX pero que no fue hasta el 1200 que los bizantinos y los árabes la introdujeron en Europa, siendo utilizado para los primeros cañones del mundo aunque hoy en día se siguen usando para las armas de fuego, para la construcción eso en los fuegos artificiales? ¿Sabías que los mamutus primigenios o más conocidos como mamut fueron unos animales emparentados con los elefantes que vivieron hace 300 millones de años deambulando fatigosamente por las tundras o estepas de Norteamérica y Eurasia que eran Europa y Asia juntos hasta que se extinguieron debido a la caza ya que lo usábamos como alimento y a su lenta reproducción debido a que tardaba en tener una sola cría 22 meses o, mejor dicho un año y 9 meses? ¿Sabías que los mamutus primigenios o más conocidos como mamut fueron unos animales emparentados con los elefantes que vivieron hace 300 millones de años deambulando fatigosamente por las tundras o estepas de Norteamérica y Eurasia que eran Europa y Asia juntos hasta que se extinguieron debido a la caza ya que lo Usábamos como alimento y a su lenta reproducción debido a que tardaba en tener una sola cría 22 meses o, mejor dicho un año y 9 meses ¿Sabías que el primer reloj del mundo fue el cuadrante solar o más conocido como reloj solar que lo inventaron los egipcios en el 1500 antes de Cristo siendo un instrumento que funciona usando un estilete en paralelo al eje de rotación terrestre que rota 360 grados en 24 horas marcando Diferentes escalas de grados que hacen referencia a los minutos y horas siendo muy utilizado desde tiempos muy remotos con el fin de medir el tiempo pero en la actualidad solo está de decoración en algunos lugares debido a su desuso ¿Sabías que el primer robot humanoide del mundo fue Electro que fue creado por Joseph Barnett para la empresa Westinghouse Electric Corporation para presentarlo en la Feria Mundial de Nueva York en 1930 y 9 siendo un robot que medía unos 2 metros de alto pesando alrededor de 120 kilogramos y era capaz de realizar 26 movimientos diferentes decir hasta 70 palabras diferentes y ser capaz de mover la cabeza hacia Los lados e inflar globos y fumar cigarrillos siendo utilizado para películas hasta que en los años 60 su creador se jubiló y lo desmonto vendiendo sus piezas como chatarra menos su cabeza que se la quedó a modo de recuerdo ¿Sabías que los piratas eran personas que robaban desde sus barcos que eran galeones a otros barcos que normalmente eran barcos de comercio o no solo robaban sino que también provocaban guerras entre barcos siendo vistos por primera vez en el siglo V antes de Cristo hasta la actualidad pero siendo un poco más Diferentes ya que ahora van con lanchas con motores y solo se encuentran en zonas de Indonesia Malasí, Singapur y Somalia ¿Sabías que aún no se sabe quién inventó la rueda sino que se cree que la primera rueda se inventó después de que los seres humanos utilizaran troncos cilíndricos de árboles para mover cosas que pesaban mucho Siendo la primera rueda encontrada del 3500 antes de Cristo siendo un disco circular bastante grueso con un círculo en el medio para introducirle un eje que después evolucionó a las ruedas con radios para crear vehículos más rápido y de ahí fue evolucionando hasta lo que conocemos en la actualidad ¿Sabías que los carruajes o coches de caballos se inventaron en el siglo XVI como medio de transporte o como vehículo de carga para que así las personas no tuvieran que ir andando siendo un vehículo que disponía de un armazón de hierro o madera instalado sobre cuatro ruedas con correas y brindas para atar a los caballos aunque existían los de dos o tres ruedas que eran muy parecidos siendo pocos comunes y de ahí fueron evolucionando hasta ser reemplazados por carros con motores decir que dejaron de usar caballos para usar un motor de vapor ya que con la creación de la máquina de vapor muchas cosas fueron desapareciendo ¿Sabías que la silla eléctrica fue un método de pena de muerte creado por Harold Pitney Brown siendo usada por primera vez en el año 1889 ejecutando por primera vez a una persona siendo William Kemler el primero en pasar siendo acusado de asesinato de ahí fueron pasando muchas más personas hasta que se dejó de usar en 1889 más o menos ya que no hay una fecha exacta ya que se cambió por la inyección letal aunque en la actualidad se sigue usando pero sólo en algunos estados de eeuu siendo Alabama Arkansas Florida Kentucky Mississippi Oklahoma y Tennessee